La vida siempre da mil vueltas Y antes se tiene un laberinto Tu amor es de esos que se encuentran Y todo empieza a ser distinto Si a mí no me faltaba nada Y en el papel fuiste perfecto Porque entre líneas yo buscaba Que se colara algún defecto Porque contaron los platos rotos Cuando ninguno fue por ti No fue tu culpa Que no hay un felices por siempre Pues las películas de amor Son solo inventos de la gente No fue tu culpa Que las mariposas se fueran Si están en huelga No hay razón Ya intenté todo para que ellas vuelvan Tu ya no ganas nada con pedir perdón Yo pierdo la cabeza por mi corazón Que se cansó de amar sin aviso Nunca pidió mi permiso Cuando al final nos traes uno a los dos Tú ya no ganas nada con pedir perdón Yo pierdo la cabeza por mi corazón Tú no tienes la culpa en mi vida Y es una cosa perdida Seguir buscando donde no haya amor Porque contar los platos rotos Cuando ninguno fue por ti No fue tu culpa Que no hay un felices por siempre Pues las películas de amor Son solo inventos de la gente No fue tu culpa Que las mariposas se fueran Si están en huelga no hay razón Ya intenté todo para que ellas vuelvan No fue tu culpa No fue tu culpa No fue tu culpa La vida siempre da mil vueltas Y antes de ti era un laberinto Tu amor es de esos que se encuentran Y todo empieza a ser distinto